¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer pebetes, ese pan que es bien migoso, bien húmedo, que queda exquisito. Ahora que se viene el verano y que comemos más sanguchitos, esto sirve, bueno, en este caso van a salir entre 8 y 10, depende del tamaño que uno lo quiera hacer. Acá tenemos harina 4-0 que la vamos a cernir, luego tenemos levadura fresca 25 gramos, manteca 50 gramos, azúcar 30, sal 10 gramos, una cucharada de miel o puede ser extracto de malta, yo en este caso tengo miel y 300 mililitros de leche. Bien, vamos a cernir la harina, vamos a agregar el azúcar, la sal, vamos a agregar a desmenuzar como siempre la levadura y la miel. De a poquito vamos mezclando, vamos incorporando la leche. Una vez que toma la masa, yo la metí un ratito en el microondas, la pueden sacar un ratito antes que esté pomada. Le vamos a incorporar la manteca. Esto parece así un enchastre, pero es normal, hay que seguir amasando, de a poco se va a ir integrando todo. Bueno, bien, ponemos un poquitito de harina extra. Yo tengo un cornete, pero si no, bueno, con un cuchillo, con la mano lo van desprendiendo un poquito. Y vamos haciendo estos movimientos. Como pueden ver, queda una masa súper, súper tierna. Rebollarla, como siempre, sobre sí misma un poco. Bueno, vamos a poner un poquitito de harina en este bowl, o bowl, como quieran. Vamos a poner la masa aquí adentro y vamos a dejarla un buen rato, por lo menos una hora. Tiene mucha materia grasa, por lo tanto va a tardar un poco más en leudar. Así que la vamos a tapar, vamos a esperar por lo menos una hora. Bien, miren cómo leudó esta hermosísima masa. Lo que vamos a hacer ahora es dividirla, darle la forma y otra vez darle un segundo leudado. Queda una masa realmente preciosa. Vamos a dividirla. Yo creo que de acá me van a salir unos 10, más o menos. Si tenés balanza, podés pesarlo. Yo lo voy a calcular más o menos a ojo. Más que nada lo que tenemos que tratar de que queden todos parejos por la cocción. Es darle la forma y ya dejarlos en una placa para que cuando terminen de leudar, los llevamos directamente al horno. Vamos a estirar un poquitito. Y vamos, para darle la forma, vamos a juntar estas dos orejitas ahí y luego vamos a arrollar. Cerramos un poquitito, lo más lisito posible. Lo ponemos en la placa. Este ya empezó a leudar que fue el primero que hicimos. Lo vamos a agarrar, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar por lo menos unos 40 minutos a una hora y de acá al horno. Bueno, bien, ya tenemos un horno precalentado. Miren cómo leudaron nuestros pebetes. Se va a llevar entre unos 15 y 18 minutos. En un horno medio, más o menos unos 200 grados. Bueno, mientras se cocinan nuestros pebetes, acá yo tengo una cuchara de maicena o almidón de maíz. A esto lo vamos a diluir con un poquitito de agua. Bien, primero diluimos con un poquitito de agua. Le agregamos un poco más de agua y así lo llevamos al microondas más o menos por un minuto, un minuto y medio. Luego lo sacamos y lo dejamos enfriar. Con esto vamos a pintar a los pebetes cuando salen del horno y luego los ponemos un segundito más para que seque. Bueno, divinos. Acá tenemos lo que habíamos preparado así en caliente. Los pintamos y ni bien los terminamos de pintar vuelven al horno por un minuto para que se seque todo esto. Vuelven al horno un minutito y los volvemos a sacar. Perfecto, quedaron nuestros pebetes. Vamos a dejarlos enfriar y los vamos a rellenar y los vamos a probar. Por supuesto, ¿con qué? Con jamón y queso. Mirá cómo quedaron estos pebetes. Mirá lo que es esta esponjosidad. Quedaron exquisitos. El sabor que tiene es espectacular para hacer unos sándwiches inigualables. La verdad, quedaron exquisitos de sabor, como verán. Miren. Miren cómo quedó la miga. Súper tierna. Súper esponjoso. Me acompaña la música. Mirá lo que es esto. Mirá qué miga. Increíble. Mirá. Es súper esponja. Súper livianitos. Divinos. Riquísimos. Mirá lo que es este sanguchazo. En Argentina, un sándwich así, grande, rico, sabroso, se lo llama sanguchazo. Así que, mirá lo que es este sanguchazo. En honor a todos ustedes. Buen provecho. Bueno, quedaron súper ricos, súper tiernos. Un sabor riquísimo. Se nota la manteca. Es que les recomiendo esta receta. Y si no se suscribieron, se suscriben. Si les gusta la receta, la comparten. Y, por supuesto, saludos a todos, como siempre. Los espero para más recetas. Gracias a todos. Saludos cordiales, como siempre.